Ahí está la imagen de Amado Vudú. Buen día. Lo que muchos creían que nunca íbamos a ver. En este momento están trasladando a Amado Vudú desde su casa en Puerto Madero a los tribunales de Comodoro Pi. La decisión del juez Ariel Lijo. Es una causa por enriquecimiento ilícito de las tantas causas. Tiene tantas causas, Vudú, que cuando se conoció la noticia la pregunta era por cuál. Así arrancó la mañana de hoy, que comenzó 5.45. 5.45 allí en el barrio de Puerto Madero donde vive el ex vicepresidente, el ex ministro de Economía, multifuncionario durante la época kirchnerista. 5.45 en su departamento donde estaba con su novia, con la cual va a ser papá de mellizos, y además con su suegra. Ahí estamos viendo las imágenes en vivo, gentileza de TN. Ahí está en este momento increíble. Ahí está, ahí está. Estamos viendo en este momento en vivo cómo van las camionetas. El traslado, en este momento en vivo. Esto está sucediendo ahora, Fabián. Realmente ha convulsionado la agenda periodística de la semana. De esto se está hablando, cambió absolutamente la agenda. Y por supuesto, evidentemente, esto tiene que ver con la causa de enriquecimiento ilícito. Así es. En la que también están siendo investigados, José María Núñez Carmona. También detenido. Agustina Brander Górez, Núñez Carmona, también detenido. Sí, también detenido. A ver, hay que tener una información que... De Agustina Kánfer. Sí. No, que ya fue llamada indagatoria. Que ya fue llamada indagatoria, Agustina Kánfer. A ver, Agustina Kánfer principalmente es porque se detectó que a través de los celulares de Agustina Kánfer se pudo hacer el entrecruzamiento de las famosas celdas que determinaron, por ejemplo, reuniones claves entre Núñez Carmona y Amado Vudú. ¿Por qué Núñez Carmona está vinculado en esta causa? Que no es la de Chicón. Esto es importante aclararlo. Esa asociación ilícita está. Fundamentalmente porque hay sociedades que estaban vinculadas a Amado Vudú. Hay una de publicidad, por ejemplo, que estaban en el directorio con Núñez Carmona. En este preciso momento el gobierno nacional está viendo cómo reacciona de esta imagen porque naturalmente nadie se lo esperaba. De hecho, Vudú está siguiendo el juicio de caso Chicone. Eso es lo que llama la atención, Juan, porque la verdad que es otro detenido que no tiene condena, que estaba además presentándose en la justicia por el caso Chicone, es decir, que no había riesgo de fuga. No, 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 no. Llama la atención viernes a la mañana que lo lleven detenidos sin condena. Preguntáselo, pregúntalo. El 60% de los presos es sin condena. Un juez, bueno, pero justamente... Chicos, no tenemos tiempo de ese debate. Estamos contando información. A ver, lo que resuelve el juez es esto. Ordenar la inmediata detención de Vudú, la inmediata detención de Núñez Carmona. Sí. Citar a presentar declaración delegatoria a Juan Carlos López, Agustina Cánfer y Alejandro Porcander Brele para los días 7, 8, 9 de noviembre a las 11 horas. Ojo a lo de Agustina Cánfer, porque ella había hecho trascender, que eso no tenía nada que ver con nada. Sí. No, pero el departamento. Acá está el departamento que tenía ella. Y una uva. Ella andaba por la vida como que ella no tenía absolutamente nada que ver. Que ella no, no, no... No puede justificar ese dinero. No, que inclusive los bienes de ella eran previos a conocer la Vudú. Sí, hay un tema puntual acá. Un poco arropada en el periodismo del espectáculo, Agustina Cánfer ha tratado de zafar. Sí, cuando Agustina Cánfer se separa de Amadou, inicia de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Una campaña de lavado, de blanqueamiento. De blanqueamiento, claro. Que de alguna manera los medios lo siguieron a ese blanqueamiento. Lo siguieron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no